Salomé Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades encierra la policía Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades encierra la policía Mentira Salomé me quiere a mí Mentira No me engaña nunca Mentira Ay, yo soy su delirio, dice que me quiere Mentira Siente mis penas Mentira Salomé me quiere a mí Mentira Ay, Salomé Mentira Salomé Mentira Salomé Mentira Ay, me quiere a mí Mentira Salomé me quiere a mí Mentira No me engaña nunca Mentira Ay, yo soy su delirio, dice que me quiere Mentira Siente mis penas Mentira Salomé me quiere a mí Mentira Ay, Salomé Mentira Altyaz, jesco, 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 j